Fórum Actualidad ¿En una cooperativa los aportes de los asociados son considerados patrimonio? El Consejo Técnico de la Contaduría Pública en su concepto 573 de 2014 se pronunció al respecto e indicó que según lo señalado en el párrafo 22.6 de la SNIF para pymes, Los aportes de los asociados de entidades cooperativas serán considerados como patrimonio solo si A. La entidad tiene el derecho incondicional a rechazar su rescate Y B. El reembolso de los aportes está prohibido por la ley, el reglamento Si quieres conocer más sobre este tema, visita www.forum.com.co Bueno Primitivo, empieza prendiendo tu computador e ingresando a tu buscador preferido. Listo, ya me metí a Google, ¿ahora qué? ¿Te acuerdas de esas normas, oficios, leyes, decretos y artículos que llevas buscando mucho tiempo entre muchos papeles? Claro, no es que así me gasto la mitad del día y nunca encuentro el que estaba buscando Te vamos a ayudar Escribe en la barra de búsqueda el número de la norma, ley, decreto, oficio o artículo O el tema que estás buscando, seguido de la palabra FORUM FORUM, Primitivo, no FORBUM FORUM Y así de fácil encuentro todo ¿Y listo para descargar? Sí Primitivo, solo a un clic encuentras todo lo que necesitas cuando lo necesitas con FORUM